No sé decirte quiero, pero hoy tengo Pocas palabras al hablar, pero sincero Uno que otro defecto, es algo cierto Quizás soy explicado, pero no me ofrezco No soy un beso que te va, pero te ayudo No sé de poesía, pero no me ofrezco De pronto, un poco paso, me devuelve el sol Mi querer cambió a ti, esta era mi visión Fue por dicho ¿Lo dice? Mi sentimiento Un beso y un abrazo suelto Enroque Un beso y un abrazo suelto Un beso y un abrazo suelto Un beso y un abrazo suelto Enroquece Un beso y un abrazo suelto No sé de poesía, pero enroquece Un beso y un abrazo suelto No sé Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!